Venga, siguiente paso es, ya hemos conseguido nuestro repositorio local, tenerlo también en GitHub, ya sabemos hacer la gestión. ¿Qué me falta? Que cuando yo suba cosas a GitHub, salte la integración continua y es que me supervise si mi código no se ha roto, si cumplimos todos los test y además si queremos que pase el control de calidad estática del código fuente y yo vea si está bien programado todo, ¿vale? Entonces, son prácticas de desarrollar el software para integrar código frecuentemente, es decir, lo que se busca es poder integrar código frecuentemente al repositorio y que eso siempre esté de una manera estable, ¿eh? Lo que se busca es mantener la calidad del código, ¿vale? Estas prácticas vemos que están muy relacionadas con programación extrema o metodologías ligeras, ¿vale? Fue propuesto inicialmente por Martin Fowler. Fijaros, ¿cuáles son los principios que yo tengo que hacer? Por una parte es, hay que contribuir a menudo, ¿eh? Yo pongo una unidad, porque dice, bueno, ¿qué significa a menudo? Pues mínimo una vez al día, mínimo una vez al día, ¿vale? Una o dos veces al día, no se trata de cada minuto, sino cuando has hecho dos o tres horas Conviene que ya incorpores código para ver si tu código va bien, ¿eh? Jamás contribuir con código roto Es decir, que antes de subir código al desarrollo Lanzar todos los test ¿Vale? Vais a IntelliJ, cogemos todos los test y los lanzamos Justo antes de subir al desarrollo Yo veo que cumple todo, entonces ya podemos subir Pero a pesar que he lanzado todos los test Es posible que algún test en Travis no salte Porque en Travis me va a cambiar el orden de los test Como no coincide, como lo has lanzado en local Y si has hecho un test que está mal hecho Porque un test altera el sistema y el siguiente test empieza a fallar Entonces puede ocurrir O se te ha olvidado lanzar los test también Lo lanzas y si ves que Travis te envisa de que hay un test roto Lo hay que arreglarlo inmediatamente Viste que lo pongo subrayado Esto no es mañana Eso es que no te levantas de la silla Hasta que lo hayas solucionado Porque tenemos el equipo parado Nadie podrá iniciar un issue porque de veloz está roto Y nadie puede cerrar su issue porque de veloz está roto ¿Lo veis? Paramos a todo el equipo Y por lo tanto esto no se puede dejar Es grave dejar esto roto Muy grave Pero paramos a 30 personas Nadie podrá tocar desarrollo en ese momento No hay excusas ¿Vale? Entonces lo primero es arreglarlo Si no lo sabes arreglar ¿Qué os recomiendo? Porque imagínate que la has intentado una fusión La has liado Aquello se te ha complicado Y dices que no sé qué arreglarlo No Búscate el comité de desarrollo anterior estable Pon a pelo el desarrollo Y súbelo forzado Y perderás tu código Pero al menos desarrollo lo vamos a arreglar ¿Entendéis? Dices vale Lo arreglo, desarrollo Y luego yo ya me pongo a ver Qué me estaba pasando a mí ¿Vale? Hay que también mantener la calidad No basta No basta con pasar los test También hay que mantener la calidad del código Hay que refactorizar Ordenar Buscar bien los nombres Porque el código no sois propietarios ¿Vale? Hay gente a veces piensa que el código es suyo Que no, no El código no es tuyo El código es de todos Y por lo tanto Todos tenemos que ser capaces de leer ese código Y entenderlo Por lo tanto hay que estar ordenado y con calidad ¿Eh? Y evidentemente No continuar con el código roto Y aquí repito Si está el código roto Hay que arreglar Entonces En la investigación continua Tenemos muchas herramientas que me lo hacen La más conocida es Jenkins No sé si la conocéis Es la más conocida Pero ¿Qué ocurre? Que yo necesito No quiero instalar Jenkins Entonces Necesito que me lo den en la nube Y me lo den gratis ¿Vale? Entonces al final He apostado por Travis Me da el soporte más básico Y aquí tengo mucho más control ¿Vale? Pero con lo que me da Nos apañamos nosotros ¿Vale? Entonces Travis se conecta muy bien con GitHub Lo ofrece para varios lenguajes Y si el El repositorio de GitHub es público Travis no te cobra Lo hace gratis también ¿Vale? Si lo tienes privado Te lo da Pero es ya la versión de pago ¿Vale? Evidentemente Travis te da tiempo Cuando lo tiene Por lo tanto Echar una media De que cuando lanzamos A desarrollo Lo subimos Travis necesita Entre 3 y 5 minutos Para ejecutarlo Porque como no pagamos Te encola Cuando está el tiempo disponible ¿Vale? Hay que echar cuenta Que solamente subir A desarrollo Y esperar Son 4 minutos Que tienes que estar ahí ¿Eh? Entonces ¿Cómo configuramos Travis? Lo hace a través De un fichero Que se llama .travis.yaml ¿Eh? Entonces Yo os doy un trocito Que este es el que va a funcionar Al principio Que fijaros que es Lenguaje Java Lo pone por defecto Pero bueno Lo recalco Luego ¿Qué ramas vamos a supervisar en Travis? Y veis que yo voy a supervisar Desarrollo La rama master Y toda la rama release Aquí yo configuro Qué ramas quiero supervisar ¿Vale? Y la release Dices ¿Por qué se tiene que llamar así? Porque así lo he puesto yo No por otra razón He puesto release Guión Y un numerito entre 0 y 999 Un punto Y otra vez entre 0 y 999 Si hacéis un release con un solo dígito Yo no la veo Y como no la veo No la voy a supervisar ¿Lo veis? Entonces Así se tiene que llamar la release Y serán supervisadas Y las ISUS No están supervisadas ¿Lo veis? Entonces Podéis subir un ISU Y tranquilo No vais a romper nada Travis no se dispara Y ahí tienes libertad De tener código roto Sin ningún problema No te voy a meter ruido en tu ISU Ahí es como tu territorio ¿Vale? Notificaciones Se pueden hacer Notificaciones por correo O a Slack ¿Vale? Por correo Slack de momento Si es correo Pues aquí podríamos El nombre del correo ¿Vale? Ya veremos como lo hacemos Con Slack también Aquí puedo notificar Slack Y entonces le mando un mensaje Slack de lo que haya ocurrido ¿Eh? Son ¿A quién notificamos? Luego Tenemos que instalar Y siempre se hace así ¿Vale? Y luego ya lanzaríamos el script Pues aquí por ejemplo Me voy a verificar Lo que fuera ¿Veis que aquí no utilizamos el embebido? Lo utilizamos en normal ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque esto no se ejecuta En Travis En Travis funciona por Docker Entonces ya Por defecto Cuando te pone el docker De la máquina virtual de Java Te mete el docker de Maven Está incluido ¿Vale? Y con esto configuramos ¿Qué me falta ahora? Tengo que conectar Travis con GitHub Hay que conectarlo Este es el fichero Que lo meto En mi proyecto Raid Para que yo pueda hacer El despliegue adecuadamente Y lo que puede hacer La integración continua Pero yo tengo que conectarlos ¿Cómo se conecta? Tendréis que abriros Una cuenta en Travis CI.org Cuidado ¿Eh? .org Porque el .com Es la versión de pago De Travis ¿Vale? Entonces Cuando vais a dar de alta Os va a pedir que Si queréis Loguearos Con la cuenta de GitHub Es lo más fácil Loguearos con la cuenta de GitHub Y así no tenéis que estar creando Otra cuenta Y otra contraseña ¿Vale? Y luego tenéis que conectarlo ¿Vale? Eso Una vez que ya os habéis Logueado Vais a tu cuenta Aquí dentro No sé si se lo pondré La próxima transparencia No Aquí dentro Te saldrá Settings De configuración Y ahí tendrás que elegir Dentro de GitHub Que repositorio Tienes supervisar Porque tú vas a configurar ¿No? Es decir Lo voy a hacer Porque lo veáis Mejor Si yo me voy a Travis Una vez que os habéis dado De cuenta y todo ¿No? Estoy en Travis Vale Si yo me voy a mi cuenta Aquí en Settings Vais a ver Que te sale Los repositorios Que tengo Entonces Puede que un repositorio No esté supervisado Por Travis ¿Lo veis? Entonces lo que te va a hacer Es activarlo En ese momento Y ya está supervisado Si no lo veis ¿Qué tenéis que hacer? Sincronizar Y actualizar la página Porque a veces Tiene una vez Tiene que actualizarse Nada más Y por ejemplo Aquí veis que Por ejemplo Ingeniería Web DevOps ¿Dónde estás aquí? Ingeniería Web DevOps Está supervisado Entonces Lo tengo que supervisar Lo subo A GitHub GitHub Como ya está supervisado Dispara a Travis Y Travis Te hace la integración Continua ¿Eh? ¿Cómo lo vais a ver esto? Pues cuando vas A tu cuenta de Travis Vas a ver Que Pues Por ejemplo De una cuenta Es esta Te dice Todos los disparos Que ha habido Por eso Aquí deja rastro Y esto no lo podemos eliminar ¿Vale? Te deja rastro De todo lo que ha ocurrido En la historia Cada vez que se disparó Te dice Si esto va a haber Deja ido bien Si ha habido un fallo Que tienes que hacer Abrir Entonces Te lanza El tranceado De los logs Esto es lo mismo Que si por comando De Maven Lo lanzamos Te empieza a hacer Un rastreado De todo lo que ha pasado Claro ¿Qué ocurre Travis? Que cada vez que tú lo lanzas Te monta La máquina virtual Te monta la máquina virtual Desde cero Te coge Docker Con Solamente Con Con Maven Y Java Y lo que tú le hayas dicho Te monta Te monta esos Docker Y una vez montado Empieza a hacer todo A instalar ¿Y qué hace? Bajarse Todas las dependencias Porque te monta Siempre una máquina Desde cero Te monta la máquina Cuando esté montada La máquina En un momento dado Baja dependencias Sigue bajando Pues un poco tedioso Y ahora te lanza Los test Dice Mira He lanzado siete test Si uno falla Te lo va a decir El tal test Ha fallado Entonces tú ya sabes Que test ha fallado Miras el mensaje De error Y dice Vale Ya sé que test Ha fallado Por eso Hay que poner Nombres apropiados A las cosas Para que yo vea El test que ha fallado Y pueda deducir Que está fallando ¿Vale? Si todo va bien Lanzará los test de integración Después Luego veis Que aquí también Se conecta con sonar Que todavía no hemos visto Y este te dice Que no se despliega Porque es la rama de desarrollo Que esa no se despliega ¿Lo veis? Y ya finaliza Y ya lo tengo conectado Con Travis ¿Vale? ¿Ahora qué me quedaría? Dice Bueno Puedo integrar Travis con Slack También Lo que pasa Es un poco tedioso Lo que habría que hacer Y lo explico Pero yo digo No lo pido en la práctica Es Hay que añadir En Slack La aplicación de Travis Es que dice Bueno Una nueva aplicación Te deja hasta así Te gratis creo Añadimos Travis Y una vez En Travis Añadimos Lo añadimos en Slack Tenemos que Configurarlo ¿Vale? Configurarlo ¿Qué habría que hacer? Elegir el canal Que tienes Y conseguir el token Dentro de Slack Es decir Yo en Slack Asociado Le voy a pedir un token Una piquei ¿Sabes lo que es? ¿No? Un token de acceso Y ese token de acceso Se lo tengo que meter A Travis Para que Travis Se pueda conectar con Slack Y mandar la información ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si yo pongo este token Plano En mi fichero Travis Ese fichero se sube a GitHub Y cualquiera lo puede ver Como te cojan este token Lo coge Y ya pueden acceder A tu cuenta de Slack Y hace lo que quieran con ella ¿Lo veis? Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Hay que encriptarlo Para que no te lo puedan ver Hay que encriptarlo Y como lo encriptamos Te lo pone aquí Tenemos que instalar Ruby Si no lo tenéis Instalarlo Una vez instalado Ruby Tenemos que instalar Travis Por consola Entonces se hace así Instalamos Ruby Vamos a la consola Y ponemos Ruby Menos V de versión Y ya dice Vale, ya está bien instalado Una vez instalado En consola ponemos Instalamos esto Travis Es gem Instal Travis Y se instala Travis ¿Vale? Se instala un cliente De consola de Travis Podemos verlo así Ponemos Travis Versión Y me dice Que versión de Travis Tengo instalado en consola Y una vez instalado Ya podemos encriptar El token Y dices Vale, pues Travis Encriptamos el token Le ponemos aquí Tu cuenta Dos puntos Y el token Que tengas de Slack ¿Vale? Y hacia qué Repositorio Hacia qué canal Lo quieres asociar Lo asociamos Y lo añadimos Y ya tienes Lo por encriptado Si ponemos este comando Te lo añade El fichero de Travis Automáticamente El conexión con Slack Te pone ahí Una conexión especial Y un token encriptado ¿Qué ocurre? Que aunque tú Tocas ese token A ti no te va a funcionar Porque solo te funciona En tu cuenta De Travis ¿Vale? Cuando alguien intenta Tocar desde otro servidor No funciona Solo puede funcionar Desde la cuenta tuya De Travis ¿Vale? Por eso ya estamos protegidos Pero este token Que tú contienes aquí Es plano Y si te lo utilizan Te van a atacar ¿Vale? ¿Lo veis? Lo dejo ahí Si alguien se atreve Pues tal Vas a la ayuda Yo lo hice Y no me costó Es decir No es esto que ves Hay instalaciones Y dices Joder Es una locura No Seguí los pasos Y me funciona la primera ¿Vale? En cualquier caso Si queréis ver Cómo queda En mi cuenta de DevOps Lo podéis ver Vais a DevOps Te vas al Travis Y al menos ¿Veis cómo va a quedar Más o menos? Va a quedar así Notificaciones Y dice Vale Me notificas En la dos puntos De forma segura Y este es el token Encriptado Que yo lo copié ahí Tal cual ¿Vale? Pero este token A vosotros no funcionaría Y tal Si me copiáis Este fictito de Travis Porque ya te lo hacéis Por favor Quitadme mi correo Entonces me notifica a mí Todo lo que hacéis Vosotros por ahí ¿Vale? Quitadme mi correo Que está ahí Porque es mi cuenta Pero No me lo cojáis ¿Vale? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.